Muchas gracias por la presentación. Como les comentó la presentadora, mi nombre es Francisco. Estoy a cargo de los temas de innovación en la Universidad Andrés Bello. Y quería comentarle hoy día cuál es la visión que tenemos, por qué estamos inculcando temas de innovación con alguna diferenciación que les permita agregar valor, que permita generar impacto país, que permita generar sustentabilidad. Y a esto le llamamos emprendimiento basado en innovación. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Perfecto. Entonces lo primero, bueno, lamentablemente no se ve muy bien acá, pero quería conceptualizar a qué le vamos a llamar emprendimiento basado en innovación. Tenemos acá algún elemento diferenciador. Por ejemplo, puede ser un modelo de negocio, la manera en la cual vamos a capturar valor, que es distinto a lo que hiciste hoy día. De esa manera nos podemos diferenciar de la competencia. O podemos tener una invención, un nuevo producto, un proceso que resuelve un problema o una creación. Puede ser un trabajo literario o un diseño. Y eso vamos a necesitar empujarlo hacia el mercado. Por eso puse un bucecito ahí que tiene la palabra emprendimiento, que es la principal vía con la cual las cosas nuevas están llegando al mercado, están generando impacto. Y tenemos acá en medio la entrada al mercado, ¿no es cierto? Y posteriormente la consolidación. Una vez que algo nuevo se consolida en el mercado, o sea que no solamente es una compra de prueba, vamos a poder decir que es una innovación. Entonces lo que quiero conversarles hoy día es de emprendimiento basado en cosas nuevas que nos permiten finalmente innovar. Anteriormente, hace algunos años, se decía que la innovación era una opción. O sea, las empresas, algunas se decían que estaban innovando y otras que no. Pero hoy día ninguna empresa se sienta ajena a la innovación. Porque las empresas que no innovan o las organizaciones que no innovan están desapareciendo o están muriendo. Entonces, la innovación no es una opción, sino que en este minuto es un deber. Todos deberíamos estar pensando cosas nuevas para poder entregar nuestra propuesta de valor. Por otro lado, tenemos que la innovación, hay dos maneras de hacerla. Una es investigando, haciendo investigación y desarrollo. Y la otra, aprender haciendo. Por ejemplo, en una fábrica o en una organización, cuando los funcionarios están todos los días, ¿no es cierto?, realizando la producción, se les van a ocurrir cosas nuevas. Y con las cuales pueden mejorar la eficiencia, la calidad de los productos, etc. Entonces, desde la investigación y el desarrollo, desde el aprender haciendo, vamos a innovar. Y hoy día ya está establecido que el principal driver del desarrollo económico de los países es la innovación. Anteriormente era la mano de obra y el capital. Hoy día es la innovación. Si vemos las principales empresas en el año 2000, lamentablemente no las van a poder ver, pero hay muchas ahí que son de recursos naturales. Hay empresas petroleros, hay empresas de telecomunicaciones. Y si vemos el 2021, de las 10 principales empresas, 8 están basadas en tecnología, muchas de ellas en tecnologías de la información. Y solamente 2, un banco de inversión y una empresa petrolera, posiblemente por motivos coyunturales, están hoy día dentro de las primeras 10. O sea, es muy importante innovar. Acá se pueden ver los ciclos de innovación. Vemos que en la segunda ola, por ejemplo, entre 1845 y 1900, cuando estaba todo el tema de los ferrocarriles en desarrollo, el ciclo de la innovación duraba 55 años. Por lo tanto, si yo no me subía al principio, tenía la opción de subirme en el camino. Había muchas oportunidades para entrar. Hoy día, la sexta ola, que es de inteligencia artificial, internet de las cosas, robots, drones y clintech, se espera que dure 25 años o menos. Y hoy día, como está muy fuerte también el tema de la propiedad intelectual, de patentar, es posible que las empresas que no se suben al principio a la ola, y por lo tanto que innovan rápido, al final después no lo puedan hacer. Entonces, el mensaje acá no es solo innovar, sino la velocidad a la cual se realiza. Acá tenemos una gráfica en la cual aparecen las empresas más grandes del mundo en el año 2017, y abajo aparecen estas columnas que están acá, cuántos años tienen desde la fundación. Acá hay un número 25. O sea, las empresas que están acá están fundadas hace menos de 25 años y están dentro del grupo de las principales o las más valorizadas en el mundo. Y al otro lado tenemos a las empresas tradicionales, pero vemos que las sub-25 cada vez son más importantes y están superando en cantidad a las empresas que tienen una mayor antigüedad. Para poder ver cómo se desarrolla el tema del emprendimiento tecnológico, cuáles son las fases que tiene, esto no es un tema de un día para otro, como todos ustedes sabrán. Miramos qué estaba pasando en Estados Unidos, que es el país donde se crean más de la mitad de los startups tecnológicos en el mundo. Ellos partieron en el año 80 con una ley que se llama Beidol Act, que le exigía a cualquier empresa o a cualquier universidad que estuviera usando fondos federales que tenía que proteger los resultados, por ejemplo, a través de una patente, y que después tenía que transferirlo. Entonces el conocimiento no quedaba archivado en un paper, en un cajón, sino que estaba la premisa de que eso se protege y se transfiere. Y si no lo hace, el gobierno lo puede hacer por la empresa o por la universidad que hizo la invención. Entonces esto partió, como les comento, en el año 80, que podría estar por acá. Empezó a tener efecto 10 años después, en el año 91. Ya podemos ver que hay 212 empresas tecnológicas o startups que se crean con tecnología, que viene desde universidades. Esto va creciendo gradualmente. Y hoy en día ya se llegó a un plato en que prácticamente se crean 1.100 startups tecnológicos al año en Estados Unidos, lo cual es un monto, una cantidad bastante importante. Y en un estudio que hicieron entre distintas universidades, vieron que entre 1996 y 2017 se habían creado más de 15.000 startups, 1,7 trillones en producción industrial que viene de estas empresas, y 5,9 millones de trabajos generados. En Chile posiblemente partimos hace unos 10 años con políticas pro emprendimiento. Todavía nos queda un camino por recorrer, pero ya estamos viendo que hay empresas que están levantando recursos importantes afuera, que están contratando una cantidad importante de investigadores en Chile, y estamos armando una masa crítica bastante relevante. Este es el tamaño del mercado de fondos de capital de riesgo por país. Y acá podemos ver que en base a la gran cantidad de startups tecnológicos que se generan en Estados Unidos, se empieza a armar el ecosistema de innovación, hay demanda por financiamiento, y hoy en día en Estados Unidos el mercado de VC o de financiamiento de capital de riesgo son 269 billones de dólares. Eso es gracias a que hay muchos startups tecnológicos. Y si pueden ver, sigue China con 60 billones, que es menos de un cuarto de lo que actualmente está disponible en Estados Unidos. Ahora una pregunta importante es, ¿a quién se le está licenciando? ¿Qué características tienen las empresas que están liderando el desarrollo tecnológico en Estados Unidos? Podríamos pensar que los centros tecnológicos o las universidades le licencian a las grandes corporaciones multinacionales, pero la sorpresa es que más del 60% de las licencias con tecnología que viene de las universidades va hacia empresas pequeñas. Empresas pequeñas en Estados Unidos son las que venden menos de 35 millones de dólares o tienen menos de 1.500 empleados. O sea, el motor del desarrollo tecnológico de emprendimiento basado en innovación en ese país están siendo las empresas pequeñas. Menos del 20% se están licenciando las empresas grandes y aproximadamente un 17% va hacia startups. O sea, empresas que se crean para poder explotar estas licencias que vienen desde el mundo académico. Ahora, ¿cuál es la incidencia de las universidades en el emprendimiento tecnológico en Chile? ¿Es relevante o no? Acá hay algunos datos. Por ejemplo, un 26% de las patentes de invención son de las universidades. El 20% de las empresas de base científico-tecnológico se originan como resultados de investigación. 27% de los startups en Chile se originan a partir de ideas de estudiantes, profesores o graduados de las universidades. Y dos de cada tres equipos de las empresas de base científico-tecnológico están formadas al menos por algún socio con experiencia como académico o investigador. Entonces, a través de estas estadísticas podemos definir que las universidades, que los centros tecnológicos son importantes para generar este ecosistema de innovación y emprendimiento basado en innovación. Ahora, esta es una encuesta en la cual se pregunta a más de 7.000 estudiantes de diferentes carreras en universidades chilenas. Si es que está actualmente tratando de iniciar tu propio negocio. Estos son estudiantes que están estudiando. Entonces, uno podría decir, primero quieren priorizar los estudios. Una vez que egresan, ¿no es cierto?, pueden estar pensando en emprender. Sin embargo, el 32,2% en Chile en el año 2018 señala que actualmente está tratando de iniciar su negocio. Eso nos dice que hay un gran interés por emprender. Y a nivel internacional es un 30,7%. Entonces, podríamos decir que la intención de emprendimiento en Chile, entre los distintos estudiantes universitarios, está al menos al nivel internacional. Eso quiere decir que tenemos un tremendo potencial. Tenemos gente que se está preparando en las universidades, en distintas esferas del conocimiento, y que eso lo puede llevar hacia generar un startup basado en innovación. Y es por eso que la Universidad Andrés Bello tenemos un programa llamado InnovaMás, que está orientado a la formación y apoyo a emprendimientos basado en innovación de la comunidad UNAV. Les voy a contar por qué lo creamos. Lo primero, también medimos la intención de emprendimiento en la UNAV. Y descubrimos que el 80% emprendería para aprovechar una oportunidad de negocio. O sea, de los alumnos de distintas carreras, de distintas facultades, el 80% está interesado en emprender. El 84% está interesado en poder ser un empresario, en poder armar su empresa. Y el 63% muestra interés en ser emprendedor a futuro. Esto posiblemente es equivalente a lo que pasa en las otras universidades. Y por lo tanto tenemos un tremendo potencial de equipos de emprendimiento dentro de las universidades. Otra razón por la cual es importante tener programas de apoyo al emprendimiento. Lo normal es que tengamos una expectativa. Muchas veces cuando nosotros apoyamos a nuestros emprendimientos, nos cuentan su propuesta de valor, su plan. Y piensan que eso se va a mantener exactamente lineal en el tiempo. O sea, que no hay ninguna variación. Y hasta el minuto no hemos identificado en ningún emprendimiento que termine con una propuesta de valor equivalente a la que tenía inicialmente. Todos cambian. Entonces eso lo podemos ver acá. Teníamos una expectativa de un camino lineal. Sin embargo, al final la realidad es que tenemos un camino muy tortuoso en el cual tenemos que estar preparados con distintas habilidades para poder enfrentarlo. Algunos casos de propuestas de valor que fueron cambiando en el tema. Tenemos Android, que inicialmente era un sistema operativo de cámaras. Nintendo, que comenzó haciendo cartas. Shopify, que era una tienda de snowboards, que después emigró a estas plataformas de comercio electrónico. Y Nokia, que hacía papel y terminó haciendo celulares. Por otro lado, tenemos una cantidad importante de emprendimientos que fracasan por problemas de gestión. Por problemas de gestión me refiero a cosas que podrían ser competencias que eran adquiribles, sin embargo fallan porque no estaban preparados o no estaban entrenados. Este es un estudio que identifica para 101 emprendimientos que fallaron en Estados Unidos cuáles son las primeras causas. La primera tiene que ver con que se quedaron sin dinero, pero esa es una señal de que quizás otras cosas estaban fallando. Y la segunda es que no había mercado o no había una necesidad. Entonces, es muy importante, antes de meterle tiempo, de meterle recursos a nuestros emprendimientos, que lo que primero que hagamos es identificar una hipótesis de cuál puede ser la necesidad y después, por supuesto, ir a preguntarle a nuestros clientes, ¿no es cierto?, si realmente existe y preguntarlo de una manera adecuada, tampoco para darnos una falsa respuesta. El 20% fracasa por temas de competencia, por el modelo de negocio, el 14% por el equipo, el 8% por el producto. Entonces, lo que hacemos dentro del programa InnovaMás para formar a nuestra comunidad universitaria en temas de emprendimiento es, primeramente, talleres intercreation. Esto es la etapa de ideación de formación. Estos talleres los hacemos por iniciativa de los propios estudiantes. Y la idea acá es que puedan validar necesidades, posteriormente hacer una ideación en equipo, en equipo de trabajo, para poder atender con una solución a esas necesidades. Después tenemos un programa formativo Value Creation, que es un programa que hicimos con el Stanford Research Institute. Les voy a comentar a continuación de qué se tratan. El torneo Startup Creation, que acabamos de tener la final hace media hora en el escenario principal. Premiamos a los cuatro mejores equipos con premios que van desde los dos millones y medio hasta un millón de pesos para que puedan implementar sus iniciativas y ir logrando los hitos críticos del emprendimiento. Tenemos un diplomado, patrocinio de fondos semillas, por si alguno está interesado. Si se adjudica en un fondo semilla de la Corfo, inicia o expande, la universidad es patrocinador. Y también charlas abiertas a todo público de difusión. Estos son los talleres Intercreation. Hemos decidido que trabajamos en ideas de los mismos emprendedores. Cuando yo trabajo en mi idea o una idea que me gusta, tengo un mayor nivel de motivación. Por lo tanto, ellos trabajan en ideas suyas o de sus compañeros, por las cuales votan. Y después trabajamos, como les decía inicialmente, en validar necesidad y en idear soluciones. Muchas veces hay un alumno o un integrante del equipo de emprendimiento que es el que cree que tiene la solución, que es la mejor solución, y nadie se lo plantea, digamos. Entonces, lo que hacemos es que todos tienen que trabajar de manera simultánea. Cada uno tiene que plantear cuáles son sus soluciones o las que ellos creen que son más importantes. Y después, en equipo, tienen que priorizarlas. Entonces, las priorizan en un mapa en el cual están las que podrían satisfacer de mejor manera al cliente. Y por otro lado, aquello que le podrían capturar un mayor valor al emprendimiento. Después tenemos el programa formativo Value Creation, que es un programa online de 10 semanas. Y saliendo de este programa, los conectamos con una red de mentores. Entonces, es un trabajo como el que había acá en la rueda de negocio, en la cual tenemos a los emprendedores sentados por fuera y tenemos a los mentores sentados por dentro. Se pichea y de esa manera se va armando un match. En el sentido de que el emprendedor decida con qué mentor quiere trabajar y el mentor también puede identificar con cuáles emprendimientos se sentiría más cómodo. Tenemos un diplomado que se llama Business Creation, el cual dictamos todos los años. Y acá lo que identificamos y que tiene que ver con los problemas de gestión es que muchas veces los emprendimientos no tienen habilidades duras. Por ejemplo, llegan a una reunión con un inversionista, les preguntan cuánto vale el emprendimiento o la startup. No hay un valor predefinido y eso empieza a dificultar un posible levantamiento de capital. En otros casos vemos que hay problemas tributarios o legales, se cometen errores al inicio que después empiezan a repercutir. Hay dificultades, por ejemplo, para definir el pricing, para definir el plan de ventas. Entonces definimos este diplomado que es abierto a todo público, en el cual entregamos las herramientas duras, que generalmente significan no cometer esos errores de gestión que les comenté inicialmente. Acá hay algunos de los emprendimientos que han pasado por el diplomado Business Creation, hay de ingeniería, de biotecnología, de economía circular, alimentos, también hay proyectos sociales. Y este es el torneo que acabamos de hacer, la final. Entre el 2019 y el 2020 ya participaron 54 proyectos, hay 151 emprendedores participantes, 12 proyectos adjudicados, y entregamos 24 millones de premios con el apoyo de Santander, y ya hoy día estamos entregando 16 más, estamos llegando a 40 millones. Esto tiene que ver con el patrocinio CEMI Inicia Expanda, que les había comentado anteriormente, si están interesados, ahí está Macarena Greve, que es la que lleva este programa en la universidad. Algunos ejemplos de emprendimiento de nuestros exalumnos, quizás algunos conocen a FATE, son exalumnos de la carrera de biotecnología de la Facultad Viña del Mar. Tenemos a Ecopass, que está haciendo el ticketing de este evento y de muchos otros eventos online o presenciales. Cristóbal es exalumno de la Universidad de Ingeniería Comercial. Tenemos a Inubo, también es un exalumno, tiene un stand, ellos están haciendo chatbots especializados en la industria automotriz y de la salud. Tenemos a Ocputus, también un exalumno, están desarrollando robots para limpiar jaulas de crianza de salmones. Y ahora, para terminar, les quiero comentar qué estamos haciendo en los temas de vinculación con la industria. Esta es información de la Ocde, en el cual se señala acá, cuál es el nivel de colaboración entre la academia, entre los centros tecnológicos y las empresas. Entonces, podemos ver que la línea azul habla del porcentaje de empresas pequeñas que colaboran con la industria, perdón, las empresas pequeñas que colaboran con la academia o con los centros tecnológicos, y la gris es el porcentaje de empresas grandes que lo hacen. En primer lugar está Gran Bretaña, y en penúltimo lugar está Chile. El 4% de las empresas pequeñas en Chile está colaborando con centros de IMAXD o universidades, y el 8% de las empresas grandes también lo está haciendo. Esas cifras son bajísimas, si nos comparamos con los países que están más arriba y que son países que tienen un mayor nivel de innovación y de desarrollo. Por lo tanto, es muy importante construir capital social, construir confianza, y abordar proyectos en conjunto entre la academia, los centros de IMAXD y las empresas. La universidad tiene los desafíos empresariales, lo que hacemos es conversar con distintas organizaciones o empresas para buscar necesidades actuales que podrían ser solucionadas en conjunto, o posibles oportunidades, o sea, cosas que hoy día no son un problema, pero que si se abordara la empresa podría estar en una mejor posición. Entonces, estamos conversando, por ejemplo, actualmente, vinculaciones recientes con todas las empresas que están acá, y de esa manera podemos levantar estos desafíos y después ver con nuestros investigadores las posibles soluciones. Así que los invitamos a que si tienen algunos requerimientos, nos pueden contactar y podemos de esa manera trabajar con la Universidad Andrés Bello para resolver distintos problemas. Es un proceso de co-desarrollo. Nosotros no creemos que las universidades puedan solucionar completamente un problema. Tenemos excelentes laboratorios, muchos PhDs, pero eso nos permite llegar a un nivel de desarrollo tecnológico posiblemente 4. Y ahí necesitamos las capacidades de las distintas organizaciones o las empresas para ir avanzando esto hasta que sea una resolución validada. Y por otro lado, tenemos una alta flexibilidad para establecer condiciones para colaborar y posteriormente explotar los resultados. Algunos desafíos empresariales. Con Anasac, estamos en la tercera temporada de un fungicida que ocupa nanotecnología y de esa manera, a través de un producto orgánico, se puede aplicar en las cajas de exportación de uva y evitar hongos como, por ejemplo, Botrytis. Y con AgroSuper estamos desarrollando ahora una tecnología para mejorar la calidad de la producción de carnes blancas. Quizás algunos de ustedes conocen a Frankhofer. Frankhofer es un centro tecnológico bastante grande en Europa. Es alemán, tiene más de 70 institutos. Tienen un centro en Chile, ¿no es cierto?, en Frankhofer Chile, que cerró hace unos meses y, bueno, salió en la prensa, ¿no es cierto?, y también queríamos comentar con ustedes que el centro de biotecnología Frankhofer se va a la Universidad Andrés Bello, así que vamos a aumentar nuestras capacidades para poder trabajar con el ecosistema y con la industria. Y esta es la última lámina, algunos de los resultados en emprendimiento apoyados por la Universidad a través del programa InnovaMás entre el año 2015 y 2020. Se crearon 45 nuevas startups desde nuestra comunidad. Se han generado 289 empleos. Estos emprendimientos han logrado capturar 2.400 millones en inversión pública. han desarrollado ventas por 4.700 millones de pesos y han levantado más de 30.000 millones de pesos en capital privado. Así que nos sentimos orgullosos del impacto que se ha podido generar a través de estas iniciativas que están de alguna manera u otra relacionadas con la comunidad de la Universidad. Les agradezco su presencia y su interés en la presentación. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Está todo claro.